...los primeros, la gran alegría como ciudadanos, sin lugar a dudas un gran desafío en este caso. Y nosotros también, así que... así que bueno, con mucha expectativa, ¿no? ¿Con la misma idea de lo que fue hace cuatro años lo vieron? Sí, siempre, sí, sí, siempre. La verdad que bueno, uno también transitar como... Ahora la gestión, pues también, que diga política, siempre, uno siempre viene cargado de sueños, de opciones, no solo personales, sino de muchísima gente, y ese es el desafío y que uno tiene acá, inmerso, ¿no? ¿Cómo va a ser la rutina de hoy? Bueno, la rutina, nosotros arrancamos muy temprano, porque todo lo que tiene que ver con el control musical, con los problemas afectados en las escuelas, es decir, estamos intentando corroborar el trabajo en las escuelas, siempre es muy importante cuidar el voto, proteger la voluntad de elector, así que bueno, se han hecho y después también en los pararios, se han vinculado a los distintos lugares donde se están movilizando, y en este caso, bueno, voy a seguir recorriendo distintos barrios y distintos puntos de movilización que tenemos en los ciudadanos. Bueno, voy muy feliz en los años. Sí, sí, estoy con eso. La verdad que sí, me agradezco, es una gran alegría, es una gran felicidad y también... Bueno, ustedes tienen que imaginarse que muy temprano uno es que se recibió el llamado, el mensaje, sin todo decir, le da mucha energía, mucha pila, y bueno, también tengo otros lugares, mucha alegría, es muy contento. ¿Cómo ha transitado la campaña? Bueno, ha sido una campaña corta, no ha sido una campaña muy larga, muy extensa, y eso está bueno, pero bueno, tendría algunas consideraciones, pero bueno, estamos en veda y las dejaré para después. ¿Cree que esto puede llegar a ser una medición, oye, digo, especial para usted, porque me voy a dar cuenta que está muy bien? Sí, claramente, siempre es una medición, sí, todos los que somos candidatos en el documento y eso está bueno, porque la gente es la que nosotros decidimos que se amanecían, así que bueno, en ese marzo, porque nosotros estamos en el servicio de la gente. ¿Alguna cábala en particular para hacer los resultados con la familia? No, sí, 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 eso no es cábala, eso es parte de la vida de uno, menos la nuestra, bueno, no vota la señora, pero que vota acá cerquita, así que acá nos vamos para allá. Pero no, no, cábala no, sí, en general siempre estoy con ellos, porque bueno, es con quien uno comparte los momentos previos a los resultados, pero bueno, también con obviamente mucha parte de nuestro equipo trabaja. ¿Dónde van a esperar los resultados con la 18? No, vamos a esperar en el espacio que tenemos en la avenida Uruguay, casi que en Quiera San José, ahí tenemos un local, así que bueno, ahí estaremos esperando los resultados electorales. Intendente, en lo personal seguro recordando a su padre, ¿no?, el tema de volver al voto, después tanto... Sí, siempre, a mí por eso, por eso yo siempre me acuerdo de acompañarlo a votar a él algunas veces y algún aguricito fui con mi abuelo, digamos, ¿no?, era bastante más chiquito, así que bueno, lo acompañé a él, así que siempre están representes, ambos dos, por lo que significan para mí, no solo como dirigentes políticos, papá y mi abuelo, sino por lo que significan como personas.